Buen día y bendiciones. Hoy en Los Deportes con Filillo TV Show, sígueme en mi plataforma de YouTube, Filillo TV Show, suscríbete, dale a la campanita, dale a me gusta, comenta y comparte los videos, porque tú puedes ser uno de los felices ganadores de nuestra plataforma y suscribiéndote, aporta a los más necesitados, como los niños que les entregamos mochilas con útiles escolares, los hombros adultos, útiles deportivos, los ancianos, comida, ropa, pamper y muchas cosas más. Recuerda que llevamos 11 años haciendo la obra, gracias a la bendición y la gracia que doy por nosotros, para ayudar a los más necesitados. El Spani Lee, la Liga Española del Fútbol Soccer, en la Liga, el Sevilla venció dos gols por cero a Las Palmas, Granada venció dos gols por cero al Alavés, el Atlético de Bilbao y el Villarreal empataron a un gol, y Real Sociedad y Almería empataron a dos gols. Los partidos para hoy del Spani Lee, la Liga Española, el Osasuna, se enfrentó a Valencia, a las 3 de la tarde, estaba transmitido por un canal de ESPN+. En la France League 1, la Liga Francesa, el equipo de Nantes venció un gol por cero a la Harvest AC, el Clermont Fou y el Montepilier empataron a un gol, y el Lyon venció cuatro gols por tres al Brest. Esos son los partidos de la France League, no hay partido para hoy en la France League. En la Liga Alemana, en la Bundesliga, el equipo de Freiburg venció un gol por cero al Dunstan, y el Leverkusen venció cinco gols por cero al Bremé, y se coronó campeón de la Liga Alemana, de la Bundesliga. Hoy no hay partido. Hoy no hay partido. En la Premier League, el Crystal Palace venció un gol por cero al Liverpool, Fulham venció dos gols por cero al Wertham, y el Aston Villa venció dos gols por cero al Arsenal. Esos fueron los partidos de la England Premier League de ayer. Dos partidos para hoy de la England Premier League, el Chelsea se enfrenta al Everton a las tres de la tarde. En la Serie A de Italia, la Liga Italiana, en la Serie A de Italia, el equipo de Napoli y el Frosione empataron a dos gols por equipo. El Salsaulo y el Milan empataron a tres gols por equipo. Udinés y la Roma empataron a dos gols por equipo, y el Inter Milan y el Cagliari empataron a dos gols por equipo. Los partidos para hoy de la Serie A de Italia, de la Liga Italiana, el Florentina se enfrenta al Genoa a las dos y media del día, y el Atalanta se enfrenta al Verona a las dos y cuarenta y cinco de la tarde. En la Liga Mexicana, el Astra venció dos gols por uno al San Luis, el UNAM venció un gol por cero al León, y el Tijuana venció un gol por cero al Juárez. Hoy no hay partido en la Liga Mexicana, no hay partido. En la MLS, ayer el Atlanta empató a dos gols con Filadelfia, y en San Luis venció un gol por cero al Austin. No hay partido hoy en la MLS, no hay partido hoy en la MLS. Seguimos con todos los partidos del fútbol socle, para mantenerlo informado. En la RDC, Irving venció dos gols por cero al León, y el FC Utrecht venció dos gols por uno al Gorham Eagle. El Feyenoord venció un gol por cero al Fortuna, y el Aya venció dos gols por uno al 20. El Peck Waller y el Neck empataron a dos goles, esos son los partidos del fútbol socle. En la Women's Cup, el Tottenham ganó dos gols por uno al León, el Machete Junare venció dos gols por uno al Chelsea. En el Women's Super League, Alcena venció cinco gols por cero al Bristol. Y esos son los partidos del fútbol socle, para que se mantengan informados de todo lo que suceden en el mundo del fútbol socle. No te quedan por el cervello elegante, solamente tienes que visitar a Hel Ulimere. Únice Salón Anel, donde te hacen tus uñas, tu pelo y tus cejas preciosas para damas, caballeros, niños y niñas. Estamos ubicados en la 140 Post Avenue, Westbury, New York, 11 590, El Ciccup. Y te puedes comunicar con su propietario al 516-470-0980. O te quiera comprar su casa aquí en Nueva York, solamente tienes que llamar a Raymond Vázquez al 718-662-9191. O a Ariel Peña al 646-358-0738. Ellos son agentes de ORIMAX, lo mejor del mercado para comprar tu casa, tu apartamento. Aquí en Brooklyn, en Brown, en Manhattan, en Queen, en cualquier área de Nueva York, ellos son tu mejor opción. Pero llámalo para que te consigan el mejor precio y el interés más bajo con el banco de tu preferencia. En la NHL, en la NHL, equipo de Blues venció 4-1 a Kraken. Golden Knight venció 4-3 a Avalanche en tiempo extra. Huracán venció 4-2 a Blockhack. Y Flammer venció 6-5 a Coyote. Los partidos para hoy de la NHL. Canadian se enfrenta a Red Wing a las 7 de la noche y se trata metido por un canal de ESPN+. Cerberus se enfrenta a Lightning a las 7 de la noche y se trata metido por un canal de ESPN+. Eastlander se enfrenta a Derby a las 7 de la noche y se trata metido por un canal de ESPN+. Predator se enfrenta a Penguin a las 7 de la noche y se trata metido por un canal de ESPN+. Bruins se enfrenta a Capital a las 7 de la noche y se trata metido por un canal de ESPN+. Senators se enfrenta a Rangers a las 7 y media de la noche, se trata metido por un canal de ESPN Flow Charles se enfrenta a Oiler a las 9 y media de la noche se trata metido por un canal de ESPN Flow Y Will se enfrenta a King a las 9 y media de la noche se trata metido por ESPN Esos son los partidos de la NHL en la MLB, Major Liga de Baseball la mejor liga del mundo, la Grand Ex Liga el equipo de los Mets de Nueva York venció dos carreras por uno a los Kansas City Royals Los Guardianes de Cleveland vencieron 8 carreras por 7 a los Yankees de Nueva York en extra inni en el inni número 10 Los Mediarrobas de Boston vencieron 5 carreras por 4 a los Angelinos de Anahai Los Orioles de Portimo vencieron 6 carreras por 4 a los Cerveceros de Milwaukee Los Piratas de Peaceful vencieron 9 carreras por 2 a los Phillies de Philadelphia Toronto Blue Jay venció 5 carreras por 0 a los Rockies de Colorado Los Bravos de Atlanta vencieron 9 carreras por 7 a los Marlins de Miami Los Tigres de Detroit vencieron 4 carreras por 3 a los Minnesota Twins Los Tampa Bay Rides vencieron 9 carreras por 4 a los Gigantes de San Francisco Los Rojos de Cincinnati vencieron 11 carreras por 4 a los Chicago White Sox Los Astros de Houston vencieron 8 carreras por 5 a los Rangers de Texas Los Atléticos de Oakland vencieron 7 carreras por 6 a los Nacionales de Washington Chicago Cup venció 3 carreras por 2 a los Marineros de Seattle Los Arizona de Amomba vencieron 5 carreras por 0 a los Cardinales de San Luis Los Padres de San Diego vencieron 6 carreras por 3 a los Angeles Dodgers Esos fueron los partidos de ayer de la MLB y Major League de Baseball Los partidos para hoy de la MLB Major League de Baseball La Grandes Ligas Los Yankees de Nueva York se enfrentan a Toronto Blue Jay a las 7 y 7 de la noche Los Piratas de Pittsburgh se enfrentan a los Medes de Nueva York a las 7 y 10 de la noche Los Guardianes de Cleveland se enfrentan a los Mediarrobas de Boston a las 11 y 10 de la mañana Los Minnesota Twins se enfrentan a los Orioles de Baltimore a las 6 y 35 de la noche de la tarde Los Rockies de Colorado y los Phillies de Pilar se enfrentan a las 6 y 40 de la tarde Los Gigantes de San Francisco y los Malin de Miami se enfrentan a las 6 y 40 de la tarde Los Rangers de Texas se enfrentan a los Tigres de Detroit a las 6 y 40 de la tarde Los Angelinos de Anaheim y Tampa Bay Wright se enfrentan a las 6 y 50 de la tarde Los Kansas City Royals se enfrentan a los Chicago White Sox a las 7 y 40 de la noche Los Padres de San Diego se enfrentan a los cerveceros de Milwaukee a las 7 y 40 de la noche Los Bravos de Atlanta se enfrentan a los Astros de Houston a las 8 y 10 de la noche Chicago Cup se enfrentan Arizona de Amomba a las 9 y 40 de la noche Los Cardinales de San Luis se enfrentan a los Atléticos de Oakland a las 9 y 40 de la noche Los Rojos de Cincinnati se enfrentan a los Marineros de Seattle a las 9 y 42 de la noche Los Nacionales de Washington y los Ángeles Dodgers se enfrentan a las 10 y 10 de la noche Esos son los partidos de hoy de la MLB Major League de Baseball En la NBA La National Basket Association El mejor balonceto del mundo El equipo de Boston Celtic En el cierre de la temporada Venció 132-122 A Wizard Washington Donde el mejor anotado por Wizard Lo fue Eugenio O'Mowry Con 26 puntos Y por Boston lo fue Preston Pichard Con 38 puntos Boston quedó en el primer lugar De la NBA completa Las dos divisiones El este y la de la del oeste Los New York Knicks En tiempo extra Vencieron 120-119 A Chicago Bull Donde el mejor anotado por Chicago Bull Lo fue entre Mark DeRossan Con 30 puntos Y por los Knicks Lo fue Jalen Bronson Con 40 puntos El equipo de Philadelphia 76 Se venció 107-86 A Brooklyn A Donde el mejor anotado por Brooklyn Fue Cam Thomas Con 18 puntos Y por Philadelphia Lo fue Tower of Mexico Con 26 puntos El equipo de Los Ángeles Leck Venció 124-108 A New Orleans Pelican Donde el mejor anotado por Diola Lo fue Sagan McCullough Con 25 puntos Y por los Lakers Anthony Davis Con 30 puntos El equipo de Charles Conner Venció 120-110 A Cleveland Cavalier Donde el mejor anotado por Cleveland Lo fue George Nien Con 16 puntos Y por Charles Lowe Lo fue Nick Smith Jr Con 24 puntos El equipo de Indiana Pacers Venció 157-115 A Atlanta Hub Donde el mejor anotado por Atlanta Lo fue Jonathan Murray Con 32 puntos Y por Indiana Lo fue Mark Tunnel Con 31 puntos El equipo de Miami Venció 118-103 A Toronto Rattles Donde el mejor anotado por Toronto Lo fue Gary Train Jr Con 18 puntos Y por Miami Lo fue Thomas Bryan Con 18 puntos El equipo de Orlando Venció 118-113-113 A Milwaukee Donde el mejor anotado por Milwaukee Lo fue Bobby Porte Con 17 puntos Y por Orlando Lo fue Paolo Manchero Con 26 puntos El equipo de Denver Nugget Venció 126-111 A Memphis Chrisley Donde el mejor anotado por Memphis Lo fue J.G. Jackson Con 44 puntos Y por Denver Lo fue Jamal Murray Con 21 puntos El equipo de Phoenix Sun Venció 125-106 A Minnesota Timberwolves Donde el mejor anotado por Minnesota Lo fue Rudy Gorbe Con 21 puntos Y por Phoenix Lo fue Bradett Beard Con 36 puntos El equipo de San Antonio Spool Venció 123-95 A Detroit Picton Donde el mejor anotado por Detroit Lo fue James Wisman Con 21 puntos Y por San Antonio Lo fue Sandro Mamu Kelvis Con 18 puntos El equipo de Golden State Warriors Venció 123-116 A Utah Donde el mejor anotado por Utah Lo fue K.J. George Con 21 puntos Y por los Warriors Lo fue Clyde Thompson Con 25 puntos El equipo de Houston Rockies Venció 116-105 A los Clippers Donde el mejor anotado por Houston Rockies Lo fue Kang Wimory Con 21 puntos Y por los Clippers Lo fue Terrence Mann Con 24 puntos El equipo de Sacramento King Venció 121-82 A Portland Tribblex Donde el mejor anotado por Portland Lo fue De Alan O'Barton Con 17 puntos Y por Sacramento Lo fue de Aaron Fox Con 24 puntos Esos fueron los partidos de ayer De la NBA Hoy En el Play-In En el Play-In No hay juego hoy Sino el martes En el Play-In Se enfrentarán los Allen Lakers Versus los New Orleans Pelican Y el que gane Queda en la séptima posición El que pierda Va a esperar un partido Que gane entre Los Golden State Warriors Y Sacramento King Para ver cuál queda En el octavo lugar Así que Pendiente A su torneo De la NBA Que ya está En la etapa De los Play-In Ya se terminó La temporada regular Esto es un juego Donde va a quedar En séptimo Y octavo lugar De la NBA De la división Este Y de la división Oeste El martes Que hay partido Hoy no hay partido Suscríbanse En mi canal de YouTube Denle a la campanita La me gusta Comenten Y comparten los videos Porque usted puede ser ganador Y cuando usted se conscribe Ayuda a los más necesitados Bendiciones